Llega un cuento alborotado al Teatro del Municipio. Una comedia musical protagonizada por Jessica Sirio, Juan Carlos Acosta, María Laura Catalini y alumnos de la Escuela de Comedia Musical y distintas Escuelas de Danza del Distrito. Sábado 3, dos funciones, 15 y 17 horas. Domingo 4, 14, 30 y 16, 30. Viernes 9, 15 y 17 horas. Sábado 10, 15 y 17 horas. Lunes 12, 16 y 18 horas. Viernes 16, 17 horas. Sábado 17, 15 y 17 horas. Domingo 18, 14, 30 y 16, 30. Vení a disfrutar en familia al Teatro del Municipio. Te esperamos.